Nos conocemos más o menos todos, pero hago una introducción muy muy breve. Tomeo un día trabajando en Subar, como comentábamos hoy, pues ya casi 5 años, no sé. Y, bueno, tiene una perspectiva muy interesante del proyecto. Entonces, lo que le pedimos es saber si nos podía dar dos charlas. Una primera en la que va a hacer un recorrido que compone de títulos un poco de historia del proyecto y la segunda un poco más técnica. Entonces, la idea es hacer una pausa pequeña en el medio, tomar un café, aprovechar para charlar un poco y después continuar con la segunda. Entonces, sin más, muchas gracias por estar aquí, por estas charlas y empezamos entonces. Bueno, muchas gracias por venir todos los intereses. Pues bueno, voy a empezar hablando un poco sobre qué hecho. Bueno, iré un poco para... Estás explicando cómo empezó todo esto. SubarLabs, qué es. Y lo que ahora vemos, dónde debería ir Subar. Y voy a poner la presentación en nuestro wiki, pero también aparecerán estos blogs en el del Master, imagino. Bueno, pues SubarLabs, le llamamos una plataforma para aprender a aprender. Plataforma porque no se acaba en SubarLabs. SubarLabs es el principio, es lo que está abajo y soporta el trabajo que nosotros hacen para que los niños puedan tener más oportunidades. Y aprender a aprender, porque creemos que aprender no es un proceso cerrado que acaba cuando el conocimiento se transmite, sino es adquirir las capacidades para cada individuo poder construir su idea de qué es el mundo y cómo puede llegar a conseguir lo que quiera. Y estamos enfocados al aprendizaje temprano, quiero decir que nos enfocamos en una edad hasta los 15 años. A partir de ahí, también creemos que Subar es muy interesante aportar unas ideas, pero quizás haya otras herramientas mejores. Las características de SubarLabs, bueno, para nosotros es muy importante la colaboración, porque pensamos que aprendemos juntos siempre, y si bien solos podemos aprender muchas cosas, es como un grupo que al conocimiento se puede llegar a construir de una mejor forma. También SubarLabs está todo alrededor de las actividades. En lugar de tener documentos y programas, pensamos que es más simple y también es muy apropiado para el trabajo o en el aula o cuando alguien aprende solo, centrarnos en tareas o actividades. Y esto trae la ventaja de que si alguien sabe qué es el que está haciendo en este momento y qué hizo, puede luego volver a encontrar de una manera simple aquello y comenzar de nuevo o reflexionar sobre el trabajo anterior. Claridad. Claridad. Claridad lo utilizamos aquí en lugar de simplicidad, porque si bien veréis como el interface es bastante simple y sencillo, en realidad queremos que en lugar de dar menos cosas para hacer, queremos ofrecer aquello que haga falta en ese momento y dejar que cada uno explore y descubra lo consciente. En otras palabras es no dejar que todo aquello que se pueda hacer impida que la gente haga lo más importante al inicio. Y esto se puede explicar un poquito con esta expresión, suelo bajo y sin el techo, que es que si el suelo está bajo entonces alguien más pequeño puede entrar. Y si no hay ideas de pecho pueden llegar a donde quieran. Y luego pues esa idea de que cada usuario no es solamente un consumidor sino también puede llegar a producir alguna cosa. Así todos aprendemos uno de los otros. Y esto es tanto en contenido pero también en cuanto a poder. Lo que para nosotros es jugar, esté abierto a la gente a modificar jugar y crear sus cosas. También creemos que la computación es especial. No damos solamente ordenadores para la gente leer libros que ya había antes. No creemos que los ordenadores dan algunas facilidades a comprender procesos más concretos. Y bueno, ahora voy a dar una vuelta a cómo es jugar el interfaz. Si lo puedo. 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 Pues esta es la. Esta es la la vista inicial cuando entras en el jubard. Esta ventana estaría en fullscreen. Normalmente los niños utiliza el jubard como un único entone. Esto por dentro de Fedora, y bueno, esto le representa al niño su cuerpo, digamos, y es lo que él puede hacer aisladamente, puede iniciar estas actividades, como por ejemplo, dibujar. Dibujar es una actividad, por eso es un disfruteo, en lugar de ser el programa que te deja hacer eso, es una herramienta, pero es esa actividad que tú estás haciendo ahora. Solo o acompañar. Entonces, a partir de aquí sí que es un programa que te deja ayudar. Después, tenemos la idea de los zooms. En donde estamos ahora, le llamamos el home level, hogar, y es donde el niño puede iniciar a hacer cosas aisladamente. Pero también es muy importante que pueda hacer estas mismas cosas con sus compañeros. Entonces, tenemos esta vista aquí, que es el vecindario. Y en este momento podemos ver otra gente que está en este momento utilizando Sugar y conectados al servidor Java de SugarRabs. Y podría, por ejemplo, ahora, iniciar alguna actividad y compartirla con ellos. Y luego también es importante poder escoger grupos a menores de gente, porque aquí podría haber miles si fuese un servidor en una escuela. Y tenemos la vista de los amigos o de grupos, que es gente más próximamente con los cuales se acostumbra trabajar probablemente en el mismo aula, o vecinos, si viven próximos, etc. Entonces, ahora, por ejemplo, podría iniciar, ahora estaría a volver a un trabajo anterior hecho con Write. Es la idea. Write lo tengo roto en esta mano, lo estuve hackeando el otro día. Browse también lo tengo roto. ¿Qué puede? ¿Qué puede? ¿Esto es Browse? También está roto. Browse, por ejemplo, podría compartir un libro. ¿Esto es un libro? ¿Esto es un libro que está vacío? Bueno, ahora os enseño mejor primero el diario. Pues la idea es que las actividades se van a registrar automáticamente en el diario, para así evitar un poco el problema que mucha gente tiene, que no encuentra el fichero. Es lo que es un problema común y es un problema grave, porque la gente no puede utilizar los ordenadores para lo que quiera. Entonces, está todo aquí. Es una vista cronológica, tiene búsqueda por el contenido y por tags. La gente puede organizarlo como quisiera. Aquí hay información y todo esto te ayuda a organizar el trabajo sin tener que tener que ponerlo en carpetas y después aportarte de cómo decidiste organizar eso en ese momento. Y, por ejemplo, aquí podría estar interesado en leer uno de los libros que me bajé hace poco. Por ejemplo, voy a filtrar con un texto, pero en este caso prefiero filtrar con un libro. ¿Qué falta la actividad vacía? No tengo ningún libro aquí. Entonces, la idea sería que yo iría a comenzar a hacer una actividad nueva. Bueno, esto es un libro, voy a empezar. Voy a empezar un poquito adelante en la presentación, pero vais a ver cómo va a ser más interesante. Y es que voy a arrancar una versión de Sugar on a Stick, que es solamente una distribución. Que es Fedora, es un lispín, no sé si lo habéis oído. Y es por igualmente una versión de Sugar's,ors spect shoes, oído. Todo esto es muy bonito. Bueno, el libro creo que es lo que creo que trae70.